A lo mejor el cáncer se está desapareciendo. Y estoy amaneciendo bien porque instauré otra relación en mi casa. Yo ahora le pregunto a mi hija si quiere desayunar. Eso no lo hice nunca. Y en la mesa, por ejemplo, ahora hablamos de arquitectura, y yo feliz porque estoy aprendiendo mucho de ella. Y antes yo llegaba a hablar de política, entonces ella no tenía prácticamente derecho a hablar. Y hoy día yo estoy feliz de comer con ella, y que me hable de arquitectura. Y la arquitectura es algo yo he descubierto en sus libros, y cuando veo sus planos, me han desplegado, que son más que línea una hermosura, y es un trabajo enorme. Los arquitectos me entenderán. Y por eso el día, por ejemplo, fíjate que es primera vez en la mañana, yo cuando uno tiene cáncer, te lo pasáis todos los días, por manga o por manga, con algún malestar, no digo dolores, pero un malestar, que esta cuestión a mí me sacaron por... me desguazaron del lado izquierdo, me sacaron el pulmón y dos pedazos de costilla. Entonces esa cuestión se... Y hoy día es primera vez, casi en tres años, que no tuve ni un solo malestar, que no lo he tenido. Y lo que tú me dices, yo dije, Concha, le vale. A lo mejor era esta cuestión mala que yo tenía, que yo si soy más positivo, más genuino, además yo me siento bien, pero no es un tema de que yo me obligo, te lo juro que desde hace una semana yo me siento bien, me siento bien conmigo mismo, no soy ese weón que le ladra a la hija, parece que esa es la irradiación. Sí, pues. Que uno esté... Sí, los corticoides te producen una excitación en el cerebro y ¡pum! empiezan a saltar las tapas de las cañerías que están tapadas. Sabien, desde ese punto de vista hay que agradecerle también a lo que te ha pasado, digamos, a lo que ha sucedido contigo, digamos. Voy a prolongar tu comentario porque lo va a ser muy bueno. Yo creo que es mejor fallecer antes de tiempo habiendo establecido este tipo de relación que morir mucho más tarde sin haber establecido este tipo de relación. Sin haberlo hecho. ¿O no? Sí. Bueno. Entonces, sí. ¿Hay alguna lista? Gracias.